El artículo vinculado a este video refiere sobre cómo las empresas compiten y al final, metafóricamente, terminan comiéndose, la más grande, la más chica, la más rápida, la más lenta. Pero el amor es algo complicado, quizás nos importe más el amor que las empresas, pero es algo complicado porque, según podría pensarse desde el psicoanálisis, el funcionamiento sería este, nos amamos, instinto de conservación funcionando a pleno, nos amamos. Ahora resulta que también hay otras personas que nos gustaría, que nos gustan, que las amamos. Entonces surge aparentemente algo por ahí abajo que no se ve ni se siente, pero que está, que es ganas de comerse al otro. Fulana me la comería. Entonces eso, ¿qué quiere decir? Que la incorporaría, que la llevaría al estatus de ser tan querida como uno mismo, que hasta alguna frase de orden religioso anda por ahí, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, a cualquiera, parece. Pero por lo menos uno, dos o tres, o los hijos, por ejemplo. Pero, bueno, el hecho es que nosotros andamos por la vida necesitando ser amados, necesitamos amar, nos sale, nos gusta amar, nos amamos a nosotros mismos, y al final terminamos con ganas de comernos al ser amado. Y esto que, bueno, de alguna manera implica la muerte de ser amado, porque hay amores que matan, dice, y bueno, sí, en realidad. Y también esto me hace pensar a esa, digamos, ese ímpetu que tenemos en ser vegetariano, sino comer nada que tenga ojos y cosas por el estilo. ¿No será que estamos tratando de frenar las ganas de amar comiéndonos a nuestros seres amados? Entonces nos damos por lo vegetariano desesperadamente. Y cuando anda toda esa gente haciendo régimen, yendo al gimnasio y dieta y cosas por el estilo y corriendo por ahí, para tener un cuerpo escultural, cero, grasa y cosas por el estilo, ¿no se está preparando como un menú para ser comido o comida? ¿No? Porque, digo, todos necesitamos ser amados, y si amar es comer. Los que andan por ahí cuidando su silueta, que no tener un gramo de grasa, ¿no está tratando de ser, digamos, light, magro, dietético para ser amado? ¿Y que se lo coma otro? Bueno, digo, son cosas que suenan un poquito descabelladas. En realidad son descabelladas, pero es que nosotros pensamos de forma un poco descabellada. Y puede ser interesante tenerlo en cuenta, un poco para entendernos algunas reacciones que parecen perjudiciales justamente contra quien más queremos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hacemos tantos sacrificios por mantenernos delgados? ¿Por qué tanto servir? Y para ser amados. De la única manera que parece que podemos controlar ese deseo terrible, fortísimo, desenfrenado, que nos quieran. Y bueno, entonces quiero ser dietéticos para nuestros potenciales amadores comedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!